Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? El día de hoy voy a platicar por qué se nos hinchan los pies. Hay muchas causas que pueden generar la edematización de nuestros pies. Una de ellas es la insuficiencia cardíaca congestiva. Otra son los problemas del riñón o insuficiencia renal. Y otra es la enfermedad hepática. Esos tres cuadros pueden ser indicativos de la edematización de los pies. ¿Qué es lo que podemos nosotros hacer? Primero, ejercitarnos. Tratar de hacer un poco de movimiento. No comer sal. Elevar los pies a 30 centímetros del corazón. Si usted se acuesta, trate de poner dos o tres almohadas para que los líquidos retornen de manera natural. Bajar de peso y beber agua. Estos son solamente algunos consejos. Pero si usted aparte de esto consume cardolechoso mariano o coenzima Q10, va a ayudar mucho a su organismo a que estos procesos también mejoren. Así que si usted nota que se le están edematizando los pies, esto es estar reteniendo líquidos, consulte a su médico porque cualquiera de estas causas puede estar comenzando a generarse en su organismo.